Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal Preguntas y Consejos. En esta ocasión les quiero hacer un update de lo último que ha estado sucediendo. Como ustedes saben, mi pareja y yo estamos intentando tander un bebé y pues el proceso se nos ha hecho un poquito muy largo. Pero bueno, sin embargo seguimos con los ánimos y la esperanza que es lo último que se pierde. Antes de comenzar el video, quiero mandar saludo a dos personas y bueno, quiero agradecerles por dejar sus comentarios y por compartir sus experiencias o su historia. Voy a dejar los nombres escritos en la barrita, no en la barrita, aquí en la pantalla, porque no sé si lo voy a pronunciar bien, especialmente de una persona. No sé si es Deise Cantos o su nombre se pronuncia, Deise Cantos. Bueno, pues para ti un saludo muy especial. Y también para Juana Romero Lara, quiero agradecerte también por tus palabras y pues mucha suerte en el examen que te viene en estos días. Espero que me escriban más y que me digan cómo les está yendo. Y bueno, para todas las otras personas que han visto mi video también, pues muchísimas gracias por su apoyo. Y así vamos a comenzar el video de hoy. Voy a hablar acerca de una operación que tuve. Lo que me hicieron se llama dilatación y curataje. Como ustedes ya han visto mis otros dos videos acerca de estos temas, yo siempre me gusta leerles un poquito de lo que es. Y luego les digo pues cómo fue mi experiencia y mi reacción al respecto. Bueno, esta ocasión se llama dilatación y curataje. Es algo muy cortito. Lo que dice, usualmente se realizan para el diagnóstico de enfermedades ginecológicas que conduce a un sangrado uterino anormal. Para resolver el sangrado anormal, para eliminar el exceso de revestimiento del útero en las mujeres que sufren de enfermedades como el síndrome de ovarios poliquísticos. Y para eliminar el tejido en el útero que pueden causar sangrado vaginal anormal, incluida la retención de posparto de placenta. Para eliminar el tejido retenido en el caso de una pérdida o aborto incompleto, será lo que les iba a decir. Y como un método de aborto que es ahora poco común. Bueno, como ustedes saben, este no es mi caso porque al contrario yo estoy tratando de tener un bebé. Y bueno, lo que me hicieron fue una... Yo creo que fue la paroscopia vaginal. Y además que me hicieron esto para poder abrirme las trompas, ya que las tenía bloqueadas como ustedes vieron en mi video anterior. Mucho no les puedo decir de lo que pasó en el momento porque me lo hicieron en el hospital bajo anestesia general. Y lo que sí les puedo decir, ese día llegué yo toda emocionada como que si me había ganado un premio, no sé. Como cosa rara me imagino que fui una de las únicas personas que entró toda sonriendo. A ver si les pongo una fotito por ahí, aunque bueno, no sé, eso todavía se veremos. Pues no es como que uno quisiera hacerse operaciones y eso, pero sin embargo yo entré contenta. Porque yo sabía que a lo que iba era por algo que yo realmente anhelo, que es tener un bebé. Entonces pues yo estaba contentísima, sonriendo de oreja a oreja en todo momento. Incluso cuando me desperté después de la operación. Pues yo llegué al hospital y ahí ya me hicieron la registración regular, la de rutina. Me llevaron a un cuarto, me hicieron poner una bata y me recostaron en la cama. Después vino la enfermera, me hizo preguntas acerca de por qué estaba ahí, cómo me sentía. Bueno, las preguntas de rutina, tu edad, estatura, peso, todo. Entonces ya después de eso venían a medirme la presión y pues todo eso, la temperatura me midieron y todo. Pues más o menos como una preparación previa a la operación. Asegurarse de que todo estaba marchando bien. Bien, después de eso, para esto tenía que ir sin comer. O sea que si ustedes se van a hacer esta operación, ustedes no pueden comer a partir de la medianoche anterior a la operación. Por decir, si se van a operar el lunes, ya sea el mediodía, en la tarde, cuando sea. O sea, el domingo a la medianoche no deben meter nada, nada, nada de comida, ni siquiera una gota de agua tampoco. Así es que tiene que ser completamente vacío el estómago. Eso fue una de las partes que me costó un poquito porque al día siguiente me moría del hambre. Pero también por los nervios, pues nada, así pasó. Y aparte también con ese rato las enfermeras y eso y aquello, pues la verdad no lo sentí tanto. Adiós, gracias. Tuve la fortuna de estar acompañada por mis padres y mi prometido. Yo creo que algunos no sabían que estoy comprometida. Bueno, estoy comprometida hace un año y medio, así es que ese es otro tema del que vamos a hablar en otro momento. Pero bueno, pues estaba acompañada de ellos tres y la verdad que me sentí muy bien. Me dieron mucho amor, mucho apoyo y eso es algo muy importante. Si es que ustedes van a someterse a esta operación, siempre es bueno que alguien esté con ustedes apoyándoles. Y además que también van a necesitar porque al salir de la operación no pueden manejar el carro. Así es que necesitan que alguien les lleve a su casa de regreso, ¿ok? Entonces, bueno, me metieron a una sala previa de la operación, de la sala de operaciones. Y ahí ya me empezaron a meter, me pincharon por acá y me empezaron a poner, creo yo, un anestesio, un suero que bajaba. La verdad que yo ni preguntaba lo que me estaban poniendo, yo contenta. Bueno, ¿qué les digo? No sé. Entonces, la cuestión es que ya después de eso empecé a sentir el brazo un poco dormido. Sin embargo, ahí mientras me estaban haciendo firmar consentimientos y cuestiones, yo estaba ahí siempre con mi mamá. Ya me dieron la gorrita para ponerse también ahí para que el cabello no esté en toda la cara. Bueno. Después de eso, ya nadie podía entrar a la sala de operaciones más que yo. Entonces, ya mi mamá se fue a la sala de espera y a mí me metieron a la sala de operaciones. La verdad que mucha, mucha, mucha gente ahí adentro. Y la verdad que les agradezco a todos y cada uno de los que estaban ahí ese día. Me hicieron pasar a la cama de operación y me prepararon. Y de repente en esas yo siento que me ponen una máscara y me dicen que respire profundo. Ya bueno, esa era la anestesia general que me iban a hacer, ¿no? Me iban a hacer dormir. Entonces, yo me acuerdo que me pusieron la máscara y yo lo único que alcancé a decir fue Antes de nada, quiero darles las gracias a todos por todo lo que están haciendo. Y entonces me decían, pero no hemos hecho nada. Yo les decía, sí, pero por si acaso, por adelantado. Entonces, nada más recuerdo que me duró como, terminé de decir eso y, uh, no recuerdo más nada absolutamente. Fue, ni siquiera sé en qué momento cerrar los ojos. No tengo el recuerdo de la última imagen. Entonces, ya salí de, recuerdo estar en la camilla, ya sentí un poco de movimiento y alguien venía de mi nombre y me gritaba, despierta, despierta. Entonces, ya yo así como medio, me costaba abrir los ojos. Pues los sentía tan, tan pesados. Entonces, nada más así como abrí los ojitos así medio apenas y lo primero que hago es sonreír. Y me dice la señora que me está cuidando, la enfermera, me dice, ¿te sientes bien? Y yo le digo, yeah, I'm still smiling. Le digo, ya sí estoy, aún estoy sonriéndole. Oh, sí, eso es muy bueno. Me dice, ok, está bien. Entonces, ya me dejaron en una sala donde me estaban monitoreando a medida que yo vaya despertando y todo eso. Me preguntaban de cuándo en cuándo que sí estaba bien. Estaban siempre pendientes de las pantallas. Yo sentía un poco el cuerpo pesado, pero la verdad es que yo no sentía ningún dolor absolutamente. Salí bien. Después de eso me llevaron otra vez a mi sala inicial, al cuarto inicial. Y ahí ya pudieron entrar mi familia. Estuvo otra vez conmigo. Y entonces ya me trajeron algo de comer, me trajeron unas galletitas, yogur. Bueno, me trataron, fue como reina. Yo me sentí muy bien. Solamente el tiempo de recuperación son dos semanas. Pero bueno, yo me quedé. Esto fue miércoles. Entonces, ese mismo día fue que salí. Me dijeron, ¿te sientes bien? ¿Tú te quieres ir para la casa? Yo dije, sí, me siento bien, me quiero ir. Me vine para la casa. Me dieron antibióticos. Pasé a comprarlos a la farmacia primero. Y después de eso ya aquí en la casita me tomé un caldito de pollo. Leve, sin nada, nada de acompañamiento. Es un caldito de pollo que me sentía bien. La verdad es que no sentí nada de dolor. El miércoles estuve bien. El jueves me quedé recosada en la cama casi todo el día. La verdad que fui un poco imprudente en eso porque mi sobrinito vino. Y mi sobrinito que tiene un añito y piquito. Entonces, y él quería que lo levantara, lo levantara como cosa rara. Quería que lo hagas a cada cinco minutos. Y pues a mí me daba pesar decirle que no. Entonces yo como que lo levantaba. Pero eso no se debía hacer. Entonces, cuando yo salí del hospital me dieron dos hojas que yo accidentalmente olvidé leer. Entonces, ahí ya estaban todas las explicaciones que decía que uno debe dormir. Lo más que pueda estar recostado. Lo más que pueda que no debe caminar. No debe subir ni bajar gradas. No debe levantar peso de más de 10 libras. O sea, hay una cierta cantidad de cosas que uno no debe de hacer después de esta operación. Que yo algunas las hice. Pero bueno. Entonces estuve así. El jueves estuve bien todavía. El viernes ya no me empecé a sentir tan bien. No tuve sangrado. A Dios gracias. No tuve sangrado. Fue muy mínimo. Fue como gotitas que tuve. Pero nada grave. Y esa es una de las cosas que dicen. Que si tú estás teniendo sangrado fuerte. O náuseas. O como que te desmayas. Entonces sí necesitas buscar ayuda urgente de tu médico. Sin embargo, yo no tuve ninguno de esos síntomas negativos. Fue lo normal. Creo yo. Solamente tuve un poquito de náuseas. Pero yo me imagino que fue por los efectos de la anestesia. O quizás los antibióticos. Con esto de las náuseas estuve. Pues aproximadamente una semana. Que no quería yo casi comer nada. Comía porque tenía que hacerlo. Pero estaba plan de sopa. Y más sopa. Hasta que me llegó hasta aquí. Y especialmente de pollo. Y yo amo el pollo. Pero ya tomaba tanta sopa de pollo. Que me llegó hasta aquí. Y por estos días hasta hoy no he querido comer más pollo. Entonces ya después de esa semana traté de comer algo más sólido. Pues comí arrocito. Me comí un pedacito de carne. Y así. He estado en esas. Al día de hoy puedo decir que ya han debido de pasar alrededor de unos 10, 12 días. Me siento mucho mejor. Me siento... Aún así no estoy yo levantando nada. Nada muy pesado. Porque no quiero ser imprudente. Aún no han pasado las dos semanas. De hecho. Ahorita mismo que estoy grabando el video. Es domingo. Y de... De este lunes al próximo. Tengo cita en el médico. Para que me haga una revisión. Y que vea pues como estoy sanando. Como estoy recuperando. Bueno. Esa ha sido mi experiencia personal. Si ustedes van a hacer esa operación. Como les digo. Siempre pregunten a su médico. Yo sé que si hay personas que fuman. Antes de esta operación. Les tienen que dejar de fumar. Por lo menos. No sé si dos semanas. O un mes antes. Entonces. Hay ciertos cuidados que uno tiene que llevar. Así es que si ustedes van a someterse a una operación. Pues siempre. Hablen con su doctor. Y tomen en precaución. Acerca de todos los cuidados. Postoperatorios. Y los que vienen. Digo los preoperatorios. Y los postoperatorios también. Eso es todo por hoy. Espero que este videito les haya servido. Que bueno. Pues nada. O si lo están viendo por apoyarme. Pues igual. Muchísimas gracias. Les mando muchos besitos. Y este. Nos vemos en el próximo video. Si les gusta el video. O le pueden dar manitos arriba. Pueden dejar sus comentarios. Acerca de sus experiencias. Si se van a operar o no. O ellos se operaron. Si su experiencia fue diferente. Y bueno. También no olviden suscribirse a mi canal. Para ver más de mis videos. Recuerden que tengo muchos videos. De muchas cosas diferentes. Y pues nada. Saluditos. Y hasta una próxima. Bye bye.